bien mis amigos nos encontramos con júnior rey en la continuación de entrenamiento del escogido júnior bienvenido a los deportes como te sientes gracias por la oportunidad de mano y júnior ya esta es mi segunda entrevista contigo lo hicimos en medio de la pandemia ahora en tu nueva casa júnior en 2023 lleno de reto fuiste a méxico tuviste el inicio con otro de tijuana del juego pasate a la isla de veracruz en calidad de préstamo cuéntanos qué pasó en medio de la temporada que fuiste prestado a las de veracruz en realidad no me cambiaron como mi apreta y allí fue de y uno vamos a hablar del y 2 lo que la gente quiere escuchar y quiere saber una agencia libre que marcó un antes y un después ya vemos que muchos jugadores y signos de este tipo fueron a otros equipos tú fuiste nacido y criado en las estrellas orientales llegó la agencia libre cuéntanos qué pasó qué tan difícil fue para que uno ley es dejar su casa y venir aquí a los leones a los leones a y y y yo creo que es una buena oportunidad y y y estamos aquí para aportar y tratar de ganar el campeonato y el otro equipo quiere ganar y ganar nuevamente de nuevo y se encontrará Leight ¿Cómo fuiste recibido aquí? ¿Cómo fue el equipo que llegaba al escogido? Muy bien, muy bien me recibieron bien y estoy agradecido por la compañera del campeonato el campeonato de integridad un equipo competitivo un equipo de comprensos y lo que tenemos que demostrar que están en salud de ellos Leight, ¿Cómo te sientes físicamente? Bien, gracias a Dios me siento bien me estoy a ver como trabaja como está la pierna, es tan buena me siento bien, me voy a pedirle a Dios salud y tener una excelente temporada ayudando al equipo Leight, ¿Algún último mensaje para las fanaticadas de Lidon y las fanaticadas grandes que te siguen en San Pedro y Macorís? Agradecerles de verdad que agradecerles que Lidon se ha puesto la mejor liga de infierno gracias a ellos en realidad, estoy agradecido por el apoyo del mandado, tanto la gente de San Pedro como la gente de la capital y nada, estamos aquí para dar lo mejor y que el vehículo siga creciendo León, gracias por la oportunidad nos vemos en otra ocasión señores, esta fue una entrevista con Junior Leight en la continuación de los campos de entrenamientos de los Leones Descogidos, nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete al canal!